España. Más textos disponibles en Simba. 2. I. Después que lanza el invierno el penúltimo suspiro. Y cuando montes y peñas de este rincón bendecido sobre campo de esmeralda pardos levantan los picos, y más clara el agua corre, y en sus cauces van los ríos, llega el espléndido mayo sobre las auras mesido, despejando el horizonte y aliviando reumatismos. Tras de mayo viene junio, como siempre ha sucedido, y San Juan, según el orden que va siguiendo hace siglos, antes que junio se acabe da al pueblo su día magnífico. Todo lo cual significa. Para evitar laberintos. Que en San Juan vienen los jandalos y que entonces vino el mío. Ya tocaba en el ocaso del sol el fulgido disco, y sobre el campo cayendo leves gotas de rocío, daban vida a los maizales y al retoño ya marchito, cuando en la loma de un cerro a cierto lugar vecino. Cuyo nombre no hace al caso, y por eso no le cito. 3. Un jinete apareció. Sobre indefinible bicho. Pues desde el lomo a los pechos y desde el rabo al hocico, llevaba más alamares que sustos pasa un marido. Todo un curro era el jinete, a juzgar por su trapio, faja negra, calañes. Y sobre la faja un cinto con municiones de caza, pantalón ajustadísimo, marcelles con más colores que la tunica de un chino, y una escopeta, al arson unida por verde cinto. Al ver entre matorrales destacarse y entre espinos el escueto campanario, de su hogar místico abrigo, detuvo la lenta marcha del engalanado bicho, descubrióse la cabeza, exhaló tierno suspiro, meditó algunos instantes. Y continuó su camino. A un cuarto de hora del pueblo detuvo otra vez el impetu de su jaco, se apeo. Y llamo en un ventorrillo, a de caza. Montañes. Alaba, pojanda, endino. Buenas tardes. Que mu buenas. Pero, calle, tío perico. La virgen me favorezca, si es el hipuco el de chisco. El mismo que viste y calza. Seas mil veces bienvenido. 4. ¿Y cómo va de salud? Mejor que quiero, pues digo, salud. Pesetas. Viniendo, camara, del paraíso. Como yo vengo. A patas topamos allí toiticos. Esos probes menesteres. Con que toque usted esos cinco. Y destranque la canilla. Que yo pago de lo fino. Vaya un vaso. A tu salud. A la de usted, tío perico. Y mi padre como esta. Los años, ya, provecillo. Si esa borona maldita. Es el manjar más endino canacio de la tierra. Pero en de hoy, tío perico, ha de tragar buen pan blanco, buenas hebras y buen vino. Que si el probe no lo tiene, para él lo gano su hijo. Bien aras, que es muy honrado y anciano. Cuando yo digo que ha de gastar pitifoques y calecin, no es preciso, para que honres a tu padre, tanto lustre, que ha vivido entre terrones, y tiene sobrado, junto a sus hijos, para ser feliz de veras, con pan, descanso y cariño. Os cariño y pan tendra, y descanso. Ya estoy frito por verle y darle un abrazo. Ay, tiene usted por el vino, que va cerrando la noche y es oscura. No lo digo, es la verdad, por el miedo, porque me espante el peligro, cinco. Que ala, bien lo sabe Dios, más negras la secorrio. Sino que, firmes, lucero. Pero no ve usted que bicho. Es una fiera, cabales, cuanto más anda, más bríos. Miste el hierro en esta nalga, es cartujano legítimo. Y oigaste, por lo que sea. Dejo atrás, en el camino, una recua de jumentos cargados con mis equipos. Cuando lleguen, que refresquen los mozos con un traguillo y encamine usted la recua a mi casa. Me repito. Clavóle los acicates. En los cijares al bicho, arreglóse el calañes, escupió por el colmillo, y, entonado una rondeña, partió a galope tendido. Mucha bulla, pocas nueces, mucha paja, poco trigo, murmuró desde la puerta del ventorro el tío perico. Aunque si lo de la recua. No falta, el mancebo es listo. Quién sabe, cierro y aguardo. Pero la recua no vino. 6. 2. Echando al aire cohetes y deserrajando tiros, y entonado macarenas coplas, apelado grito. Entró el jandalo en su pueblo entre perros y chiquillos, que de una en otra barriada, con voces y con ladridos, publicaron la venida. De aquel hombre, tan riquísimo, en un instante, saliendo. A la calle los vecinos. A verle pasar. Que el pueblo, como es notorio, a Vinitio es novelero y curioso. Aquí y en Francia. Y en Pinto. Buen verano, caballeros. Adiós, mi alma, bienvenido. Compadre, jasta la vista. Dios te guarde. Agur, vecino. Bien llegado, agradeciendo. Camara, siempre su amigo. Pero me aguarda mi padre. Hacerse a un laito, niños. Y revolviendo su potro, como pudo, a cada grito, y la mano dando al uno y al otro las gracias fino, y a las mozas requebrando y atropellando chiquillos, atraveso la barriada y llego al hogar carísimo, 7. Donde hubo besos y abrazos y todo lo consabido. Después se sacudió el polvo con su pañuelo finísimo, guardo el caballo entre mantas porque era una fiera el bicho, y tragándose el espacio. Al andar, sudaba el kilo, anuncio, como de paso, para muy luego el arribo de la consabida recua. Y entre familia y amigos que a saludarle acudieron, círculo el jarro de vino, se seno de lo mejor. Y hasta que ya era por filo pasada la medianoche, en loro al recién venido, duro la marimorena. Eh, aunque inútil es decirlo, costó al jandalo los cuartos y a más de tres. El sentido. Amaneció el nuevo día, y ya su ánimo tranquilo, abrió el jaque la maleta para mudarse el vestido. Ya mufano a la familia, y ofreció a cada individuo un regalo. Un calañes a su padre. A un hermanito, una camisa de Holanda, y era de algodón mezquino, y a su hermana un rico chal de la India, según dijo, pues era un retal menguado, de vara de pico a pico. Todo aquello, por supuesto, eran obsequios levicimos, ocho. Pues las galas que traía hasta para los amigos, las conducia, la recua que quedaba en el camino. Pasó el día de San Juan gastando largo y tendido y luciendo, aunque el calor hacía trinar los grillos, capa de largos fiadores sobre samarra de rizos. Al siguiente, el pobre viejo que iba a descansar tranquilo con el amparo del jandalo, de sus retoños seguido. Volvió al campo, como siempre, a doblar su cuerpo rígido sobre los terrones, que le daban sustento misero. En tanto vagaba el jandalo, sobre su andaluz bravio, por callejas y senderos, reconociendo los sitios que poco antes frecuentara con el dol y el rastrillo. Porque lo había olvidado todo, todo, hasta el oficio, y el lenguaje de su pueblo y el nombre de sus vecinos. 9. 3. Entre fiestas pasó un mes, descuidado peregrino, corriendo de feria en feria y embaucando a sus amigos con cuentos de Andalucía y primores que había visto. Pero, ay, al llegar agosto, tentó con ansia el bolsillo que ya protestaba Lacio, y, aunque con dolor vivísimo, vendió su caballo en teco, que nunca fue más lucido, en diez duros, no cabales, al primero que le quiso, para reparar algunos. Siniestros apremiantísimos, pues no llegando, la recua que quedaba en el camino, su traje se clareaba. Apuró darle cepillo, y sus botas se torcean y no bastaba el tocino para remediar las grietas ni para prestarles brillo. Trocó el presuntuoso puro de a cuarto por el mezquino pitillo. Dejó el pan blanco y el riojano negro líquido, como regalo superfluo, sólo para los domingos. Y aunque chancero y zumbon y fingiendose aburrido, diez. Iba al campo algunas veces, a enredar con el rastrillo. Más era que el pobre viejo, formalizado, le dijo. Un día, si todas tus rentas son las que a casa has traído, o trabajas o no comes. Que yo del trabajo vivo. Tras esto llegó septiembre, y el buen Jándalo, afligido, gastó la última peseta que tenía en el bolsillo. Y no asomando, la recua que quedaba en el camino, remendo los pantalones, comió versas y respingos, emprendió con la tórtuca con mucha pujanza y brío, dio en levantarse a la aurora, y trabajando solicito. Se dormía por la noche cansado, si no tranquilo. Ya no habló más en calo en medio de sus vecinos, porque se burlaban todos sin piedad de aquello mismo que, oyéndolo de su boca, aplaudían cuando vino. Eran todos sus debates sobre carros y novillos. Volvió a pensar en la herba, y a echar cambas. Y cuartillos. Llamó a la luvia barbanzo. Dijo por vuelto Golvio. Por lo ignorado el aquel. En vez de boca, bocico, por agujero, juriaco, once. Y en lugar de trajo, trijo. Dejó, en fin, su mixta jerga de andaluz muy corrompido, y volvió a adoptar de plano su propio lenguaje antiguo. Respede, ojeuto, chumpar, rejonfuño, sostubido, escorduña, megodia, sastifecho, tresponio, lo más selecto y más clásico, lo más puro y más legítimo del diccionario especial de tamaños barbarismos. Entonces ya confeso, sin ambajes ni remilgos que estuvo en Puerto Real tres años vendiendo vino y llevando garrotazos de padre y muy señor mío, que sacó seiscientos reales por todo producto líquido, después de comprar el jaco, ropa, escopeta y avios, y que entro con una onza en su casa, el pobrecillo, y la gasto en francachelas por echarsela de rico. Y dos otoños, en fin, después de lo referido, con unos calzones pardos, un chaquetón de lo mismo, una camisa de estopa y zapatos con clavillos, salió otra vez de su pueblo montado sobre un borrico, para volver a la tierra de la viña y del olivo, a ganar otros seiscientos con los azares sabidos. 12. José María de Pereda. José María de Pereda y Sánchez Porro a Polanco, 6 de febrero de 1833, Santander, 1 de marzo de 1906, fue un novelista español del periodo realista, autor de celebres novelas de costumbres. También fue político, afiliado al carlismo. Sus obras más conocidas son Peñas Arriba, de Talpalo Talastilla, La Puchera y, especialmente, Sotileza, que le dieron gran reconocimiento, lo cual dio lugar a que ya en 1872 fuese correspondiente de la Real. 13. Academia Española. Fue realista y costumbrista, próximo al romanticismo y naturalismo. Fue descrito, así como todo lo relacionado con él, como perediano. Muchas de sus obras son de carácter autobiográfico. Su corriente literaria más habitual era el realismo, al igual que su contexto histórico. Rechazó las novedades del mundo moderno y ha pasado a la historia por ser uno de los maestros del costumbrismo y de la novela regional, pero supo trascender lo anecdótico para dotar a su obra de un cuidado y un vigor que traspasa el mero regionalismo y lo hizo con una forma moderna de gran valor literario. 14.